¿Qué tal amigos de YouTube? En el día de hoy tenemos una plancha Etiel. Ahí está la marca del mismo... Ah, le voy a presentar un amigo, que es el que me ayuda a mí a desarmar los equipos. Ahí está. Bueno, muy bien. Para desarmar el equipo, nosotros tenemos que retirar acá la tapita. Ahí vemos un orificio que lleva un tornillito. Después tenemos que sacar estas dos botoncitos, exactamente estos botoncitos, para poder retirar un tornillo que ya yo lo retiré. Como este. Como este, que es este. Bien. Igual que acá atrás, también tenemos dos tornillos. Entonces, retiramos. Retiramos esto. Retiramos la tapa. Y sacamos esta y lo dejamos así. Y ya está acuerda o está teniendo. Bueno. Una vez que retiramos, procedemos a retirar todo el equipo. Vamos a chequear lo que vendría a ser el enchufe, para ver si está en corto, si tiene un corto. Entonces, vamos a medir continuidad en las patitas, hasta... Hasta acá. Hasta estos terminales, que vendrían a ser las uniones. Una vez que hagamos eso, que yo ya lo contacté, yo ya tengo, ¿no es cierto?, continuidad en ambas puntas. Quiere decir que el enchufe está bien. Y he venido a este sector de la plancha, que es aquí. Es un poco difícil, porque tengo que estar firmando y está... Y es difícil. Bueno, acá, este forro, va completo. Y como veremos, en este sector, se encuentra un fusible. Este fusible, bueno, tiene que tener su continuidad, para poder generarme, llegar a la corriente. Yo he medido la resistencia. Acá se puede observar. Un extremo. Apámos, está acá. Este, con este, medimos continuidad, y quiere decir que la resistencia de la plancha está perfectamente bien. Pero, cuando yo mido, de este sector, acá, a ese tornillito, no tengo continuidad. Eso significa que el fusible, ¿no es cierto?, está abierto. Al estar abierto, no tengo... ¿Tenés alzón, papá? Bueno, hijo. Al estar abierto, no tengo... No tengo continuidad, por lo tanto, no enciende la plancha. Entonces, lo que voy a hacer, es cortar este fusible. Y poner de otro nuevo. Y colocar uno nuevo. Pero, como no tengo, para que ustedes observen... Tenemos que comprar uno nuevo. Exactamente. Para que ustedes observen, yo voy a agarrar, y voy a colocar el alambrecito, digamos. Y voy a encender la plancha, para ver si calienta... Cuando deje de calmecito, va a venir esto. Exactamente. Ahí sí calienta. Entonces, acá, ahí está haciendo la prueba el ingeniero Samuel. Muy bien. Perfecto. Bueno, así que vamos a proceder a cortarlo, y bueno, y de esta manera, vamos a hacer la prueba de la plancha. Disculpe que... Hoy lo tengo a él. Bien, amigo. Ahí es retirado el fusible. Mostrame el fusible, hijo. Mostrame acá. Y acá lo tenemos. Es como en papá o corto, con este alicate, y acá lo tenemos. Exactamente. Lo vamos a dejar ahí, como en papá o corto, y veamos ahora. Bueno, ahora vamos a observar. Acá, si ustedes ven, en este sector, y ver el fusible. Yo lo que hice es un puente. Esto lo hice en papá. Bueno, es como un puente, y esto está por ahí. Exactamente. Hice un puente. Ahora, yo voy a energizar la plancha, y me tiene que encender la luz testigo, que se encuentra en ese sector. Sí, tío, está como por ahí adentro, y no se puede ver. Bueno, se puede ver con este coso, está azul el escudo. Retire la mano que voy a enchufar. Bien. Ahí está encendida la plancha. No vamos a tocar nada. Uy, estoy viendo el foquito. Ahí se ve el foquito. No vas a tocar ahí. Bueno, quiere decir que ya empezó a calentar. Vamos a desenchufar, porque ya está calentando. Y no tiene que quemarse, mantén. Ni nada. Muevo. Mira, ahí está caliente, ¿viste? Está calentito. Bueno, eso sería todo el funcionamiento del... El por qué no funcionaba la plancha. Ahora... El fusible se ha quemado, entonces hay que reemplazarlo. Este pequeño fusible. Ahora tenemos que medir el húmedo y que está caliente o frío. Bueno, a ver, dale. Está cincuenta y... Cincuenta y uno. Entonces está caliente y se significa que está bien. Está bien. Entonces está solucionada la plancha. Solo le falta el fusible. El fusible. Hay que comprarlo y hay que colocarlo de nuevo porque recordemos que es una protección del equipo. Así que es fundamental reemplazarlo. Y compramos esto, se lo vamos a poner y lo vamos a hacer así para ponerlo y muevo. Entonces vamos y después que compramos eso, vamos a ponerlo y después lo vamos a enchufar. Exactamente. Bueno, eso sería todo el video. Así que les agradezco, espero que les guste. Y bueno, denle like y se pueden suscribir al canal. Gracias. No, no, no. Chau, chau. Y a papá. Y estos torniditos y después que pongamos el fusible. Hay que armarlo toda la plancha. Sí. Bueno. Gracias. Chau, chau. A ver. Chau. Y el agrado.